Uy, la flecha Espera, espera, espera Creo que había una puerta Que era esta de aquí Que estaba... Ayúdame Estaba siempre cerrada Ahí está Ahí están los enemigos Y estos son los enemigos nuevos Tengo que aprender a cubrirme En el momento justo Pero bueno, eso ya lo iré aprendiendo Está bien Vi a un monstruo con un hacha enorme Seca adelantada al norte Intenté llegar al almacén de munición Trae el jardín este Para interceptarlo, pero... Esta tiene algo escrito Parece decir La espada especial del señor del castillo Puede abrirte el camino He escondido una copia Bajo las puertas cerradas Al norte de la fortaleza Vale, es decir Que necesito encontrar Esa puta espada Pues vamos a encontrarla A ver dónde demonios estará Imagino que será Pues la zona que decaede La zona donde estuvo La ninja Será esa No, no, no Desaparezca ahí No, 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 no Yo os quiero Yo os quiero Venga, 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 venga Coma y... Ya con esto Tengo bastante Para... Me cago Me cago Es que quiero salvar al hombre Ahí está Que me da Siempre me da una hierba, ¿no? Munición ¿Para qué mierda? Quiero munición Vale, a mover Yo me acuerdo que había unas cuantas Vaya, mira Está aquí el 3 de rayos Esto puedo abrirlo Justamente Hay un asesino Justamente detrás, ¿eh? Un asesino nuevo, ¿eh? Toma ya Te reviento A ver cuánto me da esta gente 10 Florita Me cago en la puta Y ha hablado con la pared Que me he equivocado, gente Y ha hablado con la pared, ¿eh? Vale Eh, un muñecajo Una estatua vieja Parece que alguien le ha quitado la cabeza Báculo clarividente ¿Eso pa' qué mierda es? Una flor La florita brilla en presencia de esta vara Lo que hace La hace mucho más fácil de encontrar Vale ¿Pero pa' qué quiero la florita? Hostia, tío Que ni siquiera lo había visto Me cago en la puta Él le da bala por darle Ya por costumbre What? Es imposible abrirla con fuerza bruta Pero tiene que haber otro modo Vale, seguramente el modo que habrá Será la estatua Seguramente Voy a ver Pero casi seguro Que es la estatua Vale Ya ha bajado Ya no hay manera de cogerla Pero sí, casi seguro Que es la estatua Es la cabeza Pero para eso Necesito mejorar La de fuego Creo que era ¿Qué le ha pasado al ninja? ¿Sabes que hay como así? Es que no me acuerdo Dónde estaban las cosas, tío No veas, tío Te fulmino Te fulmino Te reviento Ve lo que hay abajo Anda Ah, vale Ey Que no quiero Pero es que A ver, lo que yo no entiendo Es si es infinita O tú puedes entrar Todas las veces que tú quieras Es que no entiendo Si tú puedes entrar Todas las veces que tú quieras Es decir En plan Lo que quiero decir Que cada vez que baje Me lo oferta O es como una oportunidad Que nunca más Ahí está, vale Cada vez que bajo Vale Entonces tú puedes entrar Todas las veces que tú quieras No me interesa Ahora mismo no Cuando tenga Cuando esté OP Al menos Tenga al menos Más cosas curativas Joder Es que tengo una mierda De cosas curativas ¿Aquí no hay ningún sitio Donde comprar? No creo, ¿no? Porque no tienes dinero La cerradura no cede Pero alguien con la herramienta De cuadra quizá puede abrirla ¿En serio? ¿Hace falta CAED Para esa puta mierda? Ay mira Que te dice el puto mapa Donde hay cada cosa Puede porque quizá Luego no puedas Porque quizá Luego no puedas Si compras algo Será con DS Con almas, ¿no? Sí, seguramente Seguramente Si compro algo Será con almas Seguramente Pero como es que luego No puedo hacer La zona oscura La zona oscura Yo me acuerdo Que lo otro Ni mucha Era como una prueba final ¿No? Como que tú Lo podías hacer Mucho más adelante Vale, aquí hay 3 Voy a Voy a A coger A mejorarlo Y a coger De 3 Pues menos mal Que lo he mejorado Menos mal Ahora perder fuego Sube a nivel 3 Y ahora voy a Mejorarlo de viento Porque no quiero Quedar menzarra En una zona Pero en serio El juego No sé en qué nivel Estoy del juego Pero ya tengo Dos Varias Cosas al máximo Tan corto es No puede ser ¿No? La puerta Sin unción demoníaco Triple Vale Es que no tenía Puesto el arma De fuego Vale Ya he pasado Por aquí Una zona que cae De no No podía Más medicina Por aquí Nada Este que hace Ya está En serio Florita Vale Esas cosas que brillan La gracia que tengo El objeto eso Puedo reconocer A la florita ¿Qué? ¿Qué es esa cosa? Cabeza de estatua Aquí está la puta Cabeza de la estatua ¿Pero qué dices? Joder ¿Pero qué dices? ¿Qué dices? A de espada Ceremonial Munición ¿Qué? ¿Qué estás haciendo? ¿Te estoy reventando la vida o qué? ¡Hala! Me veo lo que quita el tornado, ¿eh? El tornado quita una pechada, ¿eh? Pero pechada Acabo de vencer Al enemigo ese casi que sin que me dé ningún golpe Es posible, ¿verdad? La puerta acá debe estar... La puerta a Kazoo Debo estar al norte del reino principal Hay sacos de arena apilados Ante el portón para asegurarse de que no pueda salir Abrir Vale, vamos a ver No ha dado como munición, no ha dado la espada Y no ha dado la cabeza del Buda Muy importante La parte de la... ¡Joder! ¿Pero por qué? El mando vibra cada vez que... Que doy un golpe Espero que habrá sido un fallo... Ese es un fallo puntual Vamos a guardar ¡Qué pro eres! A ver... La cabeza del Buda Creo que está por aquí Y después voy a abrir la espada A ver lo que tenía A ver... La cabeza del Buda estaba La cabeza del Buda No, aquí no era Esa puerta solamente la puede abrir el KED Ahí está Aquí estaba el Buda Ahí está el Buda Ahí está Un puto cofre En serio Bueno, está bien Siempre se... Una armadura Arcabuz Esto es a lo que se refieren con munición Esto es un arma de fuego de equilibrio Forjada en una favorita de los samuráis Munición y munición racimo Vale Tengo una puta escopeta ¡Manda una escopeta! La florita está por todas partes Me cago ¿Por qué no lo ha afectado? Estoy reventado de vida No puedo No puedo Es que no llego Me cago Me cago Que había otro Me cago en la puta Casi... Casi no estoy con... Casi no... Que venga ese samuráis Metiendo escopetazos Tengo que verlo Es verdad Que puedo atacar A esta gente Con escopetazos ¿Cómo se apuntaba? ¡Eh! ¡Que se va! ¡Hostia, tío! Así es como se consigue Mira Un escopetazo ¡Hostia! Me ha reventado un golpe Pero tengo munición Que es lo malo Lo único que no me gusta Es que tienes que estar como quieto Tienes que estar como Como quieto cuando Para cambiar de arma Esto no me gusta nada Tienes que estar Tienes que mantenerte quieto Y dale para cambiar Tú en mitad de un movimiento No puedes Tienes que mantenerte como quieto Está vivo, ¿verdad? ¿Ya? ¿Ya? No recordaba No recordaba Que usara escopetas Es que tío Un escopetazo Ahora hace un escopetazo Directo Vaya Espera Que esas son las almas Que tú puedes hablar Con las almas Espera Vale La espada La espadita La espada ceremonial Le pongo la espada ceremonial Y para abajo Perdonad No me gusta No me gusta como suena eso No me gusta como suena eso No sé por qué Y no sé si ocurría antes Creo que se ha bugueado Que el mando está temblando Cada vez que doy un golpe El mando tiembla Y es una caca Si podéis haceros con lo necesario Estáis obligados a ir más allá De dicha puerta Recordad Todo cuanto veáis En el mundo sobrenatural Y hace que la gente Que este mundo Así realmente existe Vale Tiene como una flecha especial ¿No? Una flecha partida Apunta Al ojo Y le ataca con la flecha Y hay una puerta ¿No? Antes de ir por la puerta Voy a Ver lo que hay por aquí Un puente evadizo Todo lo puedes utilizar Podrías usarlo Claro Pero es una caca De que estuviera bajado ¿No? Ciencia Munición Talismán A ver Aquí no hay nada más Esta puerta Por lo que veo Está cerrada Vale Esta es caer Así sí De vez en cuando Me tenéis que dar Algunas almas Joder De vez en cuando Voy a entrar Por la puerta Especial K Aparece que está Arreglado del mando Es que joder Tiro a A tomar Por culo Vale En la En el En serio He vuelto al mismo punto En serio En serio En serio Yo creo que Al estar Yo creo que Antes se notaría Pero yo creo que Al estar en HD Se nota aún más Las cosas que tienes que coger Pueden Potenciarse Con almas De demonios Poder Puede ayudar A aquel Los porte Mapa de la zona Hay un poco de T No parece que Que haya usado Últimamente Nada más Ninja Estoy escuchando Como alguien A levantar una flecha T3 T3 Me cago Necesito más Necesito mucho más objetos Que me den vida O algo Tío Es que No he aumentado nada Mi vida Y la magia Ya ni te digo Dios mío Le he fulminado Mil millones de pedazos De un golpe Joya mística Joder pues Antes lo digo Y antes me la dan A ver Como mola el tornado Sí La verdad que sí No sabía yo Que atacara también A la gente De arriba ¿No? ¿Qué demonios? ¿Se ha quedado pillado? Joya vital Y hay un objeto ¿Qué dice este tipo? Vi a un monstruo Parecido a un insecto Brillando por el cielo Como un relámpago Se fue volando Hacia el este Donde hay un palacio Vale Voy a darme la joya vital Se supone Que ya hace como Entrar al mundo demoníaco ¿No? Me cago tío Es que no me fío Ahí con poca vida Porque me pueden matar De un golpe de mierda ¿Ve? Como el que me iban a dar ahí Se supone Que cuando tengo poca vida Se potencian Las almas amarillas ¿No? Yo no Pero no me dan Una puta mierda De almas amarillas Absorbe almas No hay nada ¿En serio? Entonces ¿Dónde tengo que ir? Tendré que abrir La puerta demoníaca Con la flecha Pero es que no tengo Ninguna flecha especial Parece que era una flecha Como abierta ¿No? Aquí no hay nada más Seguro vaya Parece que era una flecha Como abierta A la campana No hay que hacerle nada Por el otro camino No hay nada Tampoco ¿Verdad? Porque he visto Que está como Ahí está No me dejan pasar Siquiera Me ha dicho Que a donde se iba La insecto Y ya está ¿En serio? Necesito nivel 3 Pero es que Primero No hay ningún sabe Y no tengo todavía Esto a nivel 3 ¿Verdad? No lo tengo Necesito un puto sabe Y el último sabe Que recuerdo Está en el quinto coño A ver A lo mejor No hay nada Pero tengo que hacerlo Porque veo que Esa puerta está cerrada Y necesito a Kaede Esa puerta está cerrada Y necesito a Kaede Así que Bueno A Kaede no Está Aquí no había nada Tampoco ¿Verdad? Es una pequeña sala Con el tesoro Correcto Tengo 8 A ver A ver dónde puedo ir Creo que había un sabe Por aquí Uy Vale Vamos a mejorar Cositas A lo mejor No es por ahí Pero No sé Tornado a nivel Máximo Esto a nivel 2 Y creo que es posible Con 5 Que Bueno no No creo que No creo Bueno voy a intentar Voy a intentar subirlo a nivel No No llega Por poco Pero no llega Por poco Vamos a guardar Porque me tiene una mierda De vida Pero una vida Miserable Me ha dicho Cómo llegar al mundo Demoníaco A lo mejor es con eso Simplemente apuntándole Con una flecha Y dándole en el ojo Intentarlo Pero Antes de nada Quiero Antes de ir al mundo Demoníaco Quiero Ver lo que hay En esa sala A ver Eh Aquí hay como No Pareciera de un pasillo Pero no Dios mío Es que fulmina Fulmina directamente Venga Abre De sésamo Y este sitio A cambiar la música Y todo Pues hizo un duro Ahí estamos Como mola Vale A ver si había dicho algo Esto es mierda Ah Hablando Y ya está Es fácil No me joda Que ya está No vea Otro Por aquí puedo pasar ¿Verdad? Quiero ir para otro camino Para ver lo que hay No hacen nada Si la defensa Si la defensa Aquí es como Es infinita Aquí La No 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 quiero No quiero ir tan Para allá Yo creo que está El camino Verdadero Así que Voy a ir Para el otro lado Pues no vea Para ver Ese punto Del camino En plan Voy para atrás La celula no cede Quizá con algo más Ah vale Que esta es la parte De atrás Hostia Puedes pisar el agua No lo sabía Vale vale Entonces la parte de atrás Para caer Que ingenioso En plan Como no puedes pasar La 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 Los sellos Que hay en las puertas Vale Aquí está un puente Hay un zoom normal Y me lo que quita El ataque Ese Con super concentrado La verdad Que me encanta No sé como lo he visto A ver Quedan cinco Este es uno Tres Siete Y nueve Pero si ya estoy Uno Tres Nueve Siete Me cago en la puta Ahora me viene cualquiera Y se equivoca Vamos 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 Entonces tengo que hacerlo Justo en cinco Pasos Adiós Donde me lleva el uno Tío Es que tengo que hacerlo Con pasos extra Vamos A ver Es que no sé Cómo añadir un paso extra Joder No sé cómo añadir un paso extra Es que A ver Hacerlo es muy fácil Esto ya estaría hecho Pero es que me sobran dos A ver Estos 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 Cofres Normalmente Tienen cosas buenas Tengo que hacerlo Es que me llevo los números Al quinto Coño Tío ¿Qué pasa? Tengo que poner El uno En una esquina El tres Una esquina El siete Otra esquina Justamente En cinco Pasos Si lo hago Antes No vale Y cuáles tienes Ya he hecho El uno Y el siete A ver No, no, no El siete El siete está aquí Tengo que ponerlo en otro lado No tengo hecho ninguno Lo que pasa es que Bueno, el uno sí Pero lo que tengo que hacer Es como engañar Para Es que Y no puedes avanzar Y retroceder Una misma No puede, no puedo Solamente van a una dirección Siempre van a una dirección Es que lo malo Es que, claro Como mesarte uno Esto tengo que hacerlo Me cago en la puta A ver Es que, claro A ver, a ver Si me puedo llevar Algún número A ver Joder Joder Uno Uno Es que joder No puedo No, no No sé cómo hacerlo Es que no sé cuál El uno tiene que estar aquí El uno tiene que estar aquí El tres tiene que estar aquí El nueve está aquí El siete tiene que estar ahí Y tú tienes que hacerlo En el número de movimiento Que te lo indica Llévate el tres ahí En un hecho Intenta jugar con los de abajo Es que Entra jugar con los de abajo No es tan fácil Jugar con los de abajo A ver Para llevar Llévate el nueve aquí Espera, espera, espera Es muy poco Espera, espera, espera No, no No, no No, no Me has dado una idea Con lo que has dicho Ante todo Llévate el primero El tres allí No ¿Por qué? Te quedas Te quedas Cojo de un paso Me cago en la puta Es que Llévate el primero El derecho Es que es ganar Justamente dos putos Pero, pero ¿Cómo? Tío Claro Y ahí Eh, pero si lo he hecho ¿Lo había hecho? A ver El tres Como lo Espera, espera ¿Cómo lo había hecho? Creo que Solo son cinco Si, solo son cinco movimientos Pero juraría Que lo había hecho ¿O no? A ver El tres ¿Cómo lo había hecho? Tío No No No, no Espera, espera Que antes lo había hecho Tío Pero estaba en el uno En el uno A ver Entre ahí No, no No, no Espera Si tú Si tú pudieras rotar hacia el otro lado Claro Claro Estaría genial Pero ese no te deja El orden El orden que necesitas Un tres Un tres En el nueve Aquí donde está el siete Y un nueve Y donde está el seis Un siete No sé si se ve en el stream Fíjate Si se ve perfecto Pero el ¿Cómo se dice? El bordado se ve menos Ya, bueno Entonces Bueno Me da igual Ya llevo mucho tiempo Con esto Tío Ya me estoy aburriendo Ya lo haré más adelante Es cortar Puto puente Me cago en la puta Bueno, no Yo no Este tío Es gilipollas Vale Estoy Estoy un poco harto De los enemigos Esto Vete a Cagar Un escopetazo Y ya está ¿Qué puedes potenciar Con las almas De los demonios? Las armas, ¿no? Eh Las armas El guante de T Para ganar con ellas Poder, energía Las armas Pueden potenciarse Con almas De demonios Pero no sé Cuál es la primera parte No sé cuál es la primera parte A la caca Vale Tengo dos zonas Por la que entrar Tres Esta de aquí también De abajo, ¿no? Poder Un cofre Que puedo abrir A ver Voy a mejorar Que creo que puedo De sobra Esto a nivel máximo Y ahora Solamente me quedaría La Erju Nada más No, de poco a poco Van cambiando Bueno ¿Qué hora es? Vale Yo creo que vamos a dejarlo Por aquí Tengo que irme ya mismo Así que Una horita Está bastante bien Lo dejaremos por aquí Que es un buen sitio Un buen sabe Justamente al lado Del puta mierda Del cofrecillo A ver si lo puedo hacer Fuera de cámara O si no Intentaré Pensar un poquillo Como mierda Se hace O lo abro Eh Y una vez que Lo abra No lo guardo Y cuando esté en streaming Lo abriré No sé Ya veré que hacer Al igual que Los putos cofres Esto con Las putas palabras Estas japonesas Así que nada La verdad Que este juego La verdad Tiene bastantes puzzles No me esperaba Que fuera tanto de puzzles Lo otro que jugué Creo que fue al 3 Y al Drown of Dream Creo que no tenía tantos puzzles O al menos no tan Con el castillo Pon esto aquí Lleva esto aquí No me acuerdo de eso Vaya Así que bastante guay La verdad No me lo esperaba Pues bueno A una horita Espero que os haya gustado Ya seguiremos Mañana Un poquito más tarde A lo mejor mañana Sobre las 5 Por ahí A lo mejor me podré Meter otro ratillo Así que nada Recordad Si está viendo esto De Youtube Dale a suscribiros Si está viendo esto De Twitch Dale a Suscribirse Suscribirse era No Suscribirse era Era seguir Bueno Nos vemos en la siguiente Adiós